Bueno, hola a todos y todas. Muchísimas gracias por venir a este taller de GIT. La verdad es que es un placer ver a tanta gente aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación, de manera presencial, pero también 27 personas ahora mismo conectadas en el directo. La verdad es que es genial que nos reunamos aquí, tanta gente interesada por una charla como esta, que creemos que va a ser muy interesante para vuestro futuro como ingenieros e ingenieras. Creo que es una cosa vital que todo el mundo debe saber, que es el uso de GIT. Y bueno, soy Pablo García y soy el director de la oficina de Software Libre. Esta es una de las muchas charlas que hacemos en distintos lugares, en esta facultad, online, en otras facultades de la Universidad de Granada. No solamente nos limitamos a dar charlas en informática, también damos charlas en filosofía, en ciencias, en medicina, porque el Software Libre no es solamente una cosa para informáticos, ¿vale? Es para todo el mundo. Bueno, pues, con esta charla, la verdad es que tenía muchísimas ganas de darla, porque desde que pillé el cargo de director dije, ¿qué ganas tengo de dar una charla de GIT? ¿Vale? En otro sitio donde he trabajado antes, en otras universidades, también he dado muchas charlas de GIT y tal. Y bueno, me parece una cosa súper interesante que deberíais conocer, vamos, deberíais terminar la carrera sabiendo. Y esto no es solamente para gente, a lo mejor hay gente aquí que no está haciendo la carrera de informática, también GIT sirve para gente que no se dedica a la informática, para gente que roba en su tiempo libre, para gente que escriba, por ejemplo, cosas, para gente que hace guiones. GIT no es una herramienta que está pensada sobre todo para el mantenimiento de código fuente, ¿vale? y lenguaje de programación y tal, puede ser utilizada por cualquier persona. Y bueno, esta es una charla, ya os digo, que creemos que va a ser interesante para todo el mundo. Quiero dar las gracias a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Granada, quiero también gracias a las personas que no han dado difusión por redes sociales, como por ejemplo el Google Developer Club, que también va a hacer una charla similar dentro de poco, así que también he estado atento a sus canales en redes sociales, ¿vale? Y la verdad es que os pago que decir, si estáis en…, la gente que está en YouTube o la que está aquí, si podéis rellenar el formulario que hay en nuestra página web de la OSL, osl.ugr.es, más que nada para tener estadísticas de cuánta gente viene. Pues ponéis vosotros, no se puede ni poner el nombre ni el correo ni nada, es simplemente para cuando terminen ya… Ah, pues esta charla vinieron 37 personas y el 20% era de informática, el 40% era de no sé dónde, vino PDI, vino PAS, y si os viene luego interesante, pues hacer informes y para que se sepa la universidad, pues a quién le interesa. Bueno, poco más que decir, quiero dar la gracia a Tacho Rubio, que va a ser la persona que os dé la charla de hoy, y antes de terminar, por favor, seguid programando, seguid haciendo cosas juntos, seguid haciendo equipo con vuestros colegas, hacer proyectos, cacharrear, ponedlo todo en GitHub, ¿vale?, o en GitLab, o en vuestro repositorio en casa que queráis, que eso os va a ayudar muchísimo en vuestro futuro, ¿vale? Y eso, y os vuelvo a dar las gracias que estéis usando vuestro tiempo libre, porque han terminado las clases, que esté aquí tanta gente y también gente online para aprender, para curiosear, y que sepáis que la oficina de software libre está abierta para todo lo que necesitéis, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, cualquier taller que queráis dar, cualquier cosa que podamos ayudaros, contactad con la oficina de software libre, nos podéis seguir en Twitter, arroba oslugr, en la página osl.ugr.es tenéis toda la información de lo que hacemos y tal, y nuestra puerta está abierta a todo el mundo que quiera participar, colaborar y aprender todo el mundo junto, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, le dieron la palabra a Tacho y espero que disfrutéis de esta charla, tanto como nosotros hemos disfrutado preparándola. Bueno, pues muchas gracias, Fa. Hostia, espérate un momentito. Fa, no te desesperáis que me quedo muy muerto. Ah, sí. Es que oscura, durante todo este rato me acabo de dar cuenta. Perdón. Voy a salir porque me veáis mi cara, es verdadero, no la cara del conde, terracular. Es que lo he dejado al pobre oscura todo este rato. Vale, si hay alguien en directo en YouTube que por favor me diga si se escucha bien, me haría un favorazo y ya está. Por cierto, también lo emitimos por YouTube también porque, aparte de la gente que no pueda venir, también tiene un sistema de subtitulado muy interesante para aquellas personas, o por ejemplo, alumnos con necesidades especiales, como sustitulan muy bien. Ahora con las mascarillas es muy difícil que las personas con necesidades especiales puedan leer los labios. Entonces, utilizamos Google también para que los subtítulos salgan en tiempo real y puedan enterarse mejor, ¿vale? También grabaremos esta charla por si queréis repetirla en casa o pasársela a vuestros colegas o lo que queráis. ¿De acuerdo? Ahora sí que te dejo. Espera, que no he salido ahora, ¿eh? Me he dado una charla. Vale, ya sí salgo. Hola. Que no estaba mirando el Twitter, estaba... Que parece que estaba mirando el voice, pero estaba poniendo los comentarios aquí para poder verlos con tranquilidad. Vale, pues vamos a meternos ya en harina. A ver, Git, ¿qué es? Git es un control de versiones. Eso significa que es un software que nos va a permitir que, según vaya avanzando, en el caso de informática, nuestro código, en el caso de gente que haga cosas no informáticas, nuestro proyecto, según vayamos avanzando, podamos ir controlando los diferentes cambios que vamos haciendo y vamos a ir gestionando las diferencias que hay entre cada cambio, ¿vale? Git lo que quiere evitar es que vosotros tengáis una carpeta que se llame proyecto final, esta sí es la buena, v2, 3.0, jajaja, y después el otro es lo mismo, pero detrás ponga v2, ¿vale? Sino que Git lo que tenemos es un único proyecto en el que incrementalmente se van a ir registrando las diferencias de todo lo que vamos haciendo poco a poco hasta llegar al producto final. Y en cualquier momento podemos viajar en el tiempo y ver si algo lo habíamos liado en el pasado, pues podemos decir, vale, aquí es donde yo me cargué esto, lo recojo y me lo llevo. O simplemente por curiosidad histórica o lo que sea. Y entonces eso nos viene muy bien para tener una cosa muy organizada y que romper algo no signifique que lo hemos perdido. Eso a la gente no le suele gustar. Entonces, este taller va a ser un taller que lo voy a llevar de forma muy interactiva. Entonces, los que tengáis Linux vais a usar mucho la terminal, los que tengáis Windows podéis instalar Git for Windows, pero os tengo que advertir que yo no sé cómo funciona Windows, ¿vale? Yo he dejado usar Windows hace ya un tiempo y para los temas de informática os tengo ni idea. Entonces, Git for Windows funcionará de alguna forma que yo desconozco. Si tenéis problemas no os puede ayudar, lo siento. Pero tanto para Linux y para Mac, como los dos siguen el estándar POSIX, os puedo ayudar con lo que queráis. Entonces, vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer primero trabajo en local con la terminal y después nos meteremos a GitHub poco a poco, ¿vale? Esto que veis aquí arriba en mi pantalla, veis que tengo una terminal abierta. Los que hayáis estado aquí veréis que tengo un sistema muy informático. No hace falta tener un sistema de terminales súper raro para utilizar Git. Se va a utilizar la terminal, pero podéis hacerlo con cualquier de estos. No utilizo un escritorio más normal porque los escritorios normales no me dan la diferencia entre tener aquí una ventana y aquí la otra y tenerlo muy bien, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con lo mínimo. ¿Cómo sabemos que Git está instalado? Bueno, si tenéis que instalar Git, en general podéis hacer, aunque a mí me va a salir en rojo, sudo apt install git, a mí apt no me sale porque yo no tengo Ubuntu, me sale en rojo, pero con esto lo podéis instalar. En general, todo lo tendréis instalado. Si estáis en Arch Linux, pues sudo pacman-sgit, aunque eso ya lo deberéis tener hecho, y con DNF, RPM y tal, en Fedora también lo podréis instalar, pero la verdad es que son sistemas que no controlo mucho. Pero si sabéis utilizar el gestor de paquete de vuestro ordenador, es muy inmediato instalar Git y para ver que lo tenéis instalado, pues le decís git-version. Además, esto, en general, esto es la forma más fácil de ver que tenéis un programa instalado. Lo abrí a intervir a decir versión. No hacéis absolutamente nada. Vuestra versión sale, si os sale la versión está bien, si no sale la versión, pues que no está instalado y ya está. Esto es una cosa muy inmediata. Lo primero que vamos a hacer nosotros con Git va a ser configurarlo. Vamos a empezar con la configuración. Git config-global user.name groctel. Groctel soy yo en internet. Vosotros en cualquier... podréis poner vuestro usuario. Groctel es el nombre con el que yo voy a firmar. No es un nombre de usuario con el que yo me he metido en una página, me he hecho cuenta y tal. Es un nombre con el que yo firmo, como si estuviera firmando una carta. Yo voy a decir groctel. No lo voy a ejecutar porque no quiero ejecutarlo. Porque no quiero tocar mis cosas, la verdad. Y .email. Por otro lado, aparte del name, pues tenéis el email. Y yo tengo git arroba tachorubio... Bueno, no sé qué es. No sé escribir mi nombre. Este es el correo con el que yo firmo. No entré en tachorubio.com. Va a dar un 404 por ahora, desgraciadamente. Pero este es el correo con el que yo firmo. De nuevo, esto no es una cuenta que nosotros no hacemos, nombre de usuario y correo y contraseña. Esto es el nombre y correo con el que nosotros vamos a firmar los cambios que vayamos haciendo en Git. Cuando tú haces un cambio en Git, dices, oye, este cambio lo he hecho yo. Aquí está mi nombre y aquí está mi correo. Y si alguien me quiere decir, oye, te vamos a matar, lo que ha hecho es horrible, me podéis decir aquí. También me pueden dar las gracias por correo. Pero es una forma de firmar. Y por otro lado, os recomiendo que hagáis esto. Git config menos menos global, color.ui auto. ¿Esto para qué sirve? El color.ui auto es para que los comandos de Git, hay sistemas en los que vienen sin color inchi. Y entonces es importante que veremos que algunas cosas están en verde, otras en rojo, otras en la terminal no las pone en negrita. Y entonces, pues si ponemos eso, vamos a ver el programa de forma mucho más fácil y vamos a poder utilizarlo mucho más cómodo. La última configuración global que tenemos es esta. Que esta es un poco rara, porque de buena a primera, default branch main, de buena a primera yo no me quiero meter lo que es una rama, ¿vale? Porque es una cosa un poco avanzada. Pero en Git vamos a ir trabajando ahora, vais a ver lo que es una rama, no me quiero meter en plan en teoría, pero vais a ver lo que es una rama. Y la rama principal, que ahora veremos en qué consiste y tal, hasta el año pasado se llamaba la rama máster, hasta 2020. Cuando en Estados Unidos resultó que se dieron cuenta de que allí había más racismo por metro cuadrado que personas y que aquellos másteres viene de la expresión maestro esclavo y tal, y la gente empezó a decir, a lo mejor las de esclavitud y tal, así de forma tan a la ligera no nos gusta. Pues empezaron a hacer algunos cambios y entonces uno de los cambios fue que la rama máster se empezó a decir, vale, por convención en vez de llamarla máster vamos a empezar a llamarla main para que no tengan esas connotaciones de la historia racista que tiene ese país. Y entonces, pues, por convención se utiliza esto. Normalmente las versiones novas de Git ya inicializan directamente a la rama main. Repositorios antiguos, algunos veréis que han migrado, yo los míos los migré todos, hay otros que no los han migrado. Y en general, pues, si no empiezas por la rama main, pues le puedes poner esto y ya está. Y siempre todos vuestros repositorios van a empezar por la rama que se llama main, ¿vale? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Quiero pararme las cositas poco a poco por si hay alguna duda de la configuración o lo que sea. Los del directo también me pueden preguntar. Si hay gente o no, que levante la mano, hace una pregunta y yo se la repito. No hace falta que creíte. Vale, como por aquí no hay dudas, si me dice alguien algo. Bueno, si queréis decir cualquier cosa, interrumpidme. Lo del directo es lo mismo. Tengo aquí en el móvil, si me queréis decir cualquier cosa en YouTube, me decís y yo me interrumpo a mí mismo. Recomendaciones a la hora de usar Git. Yo os recomiendo que utilicéis algún plugin para vuestra terminal que os permita ver bien las cosas de Git, ¿vale? Yo mi plugin lo tengo integrado en una cosa que se llama un prompt que se llama Starship, Starship Trooper no, pero también es un peliculón, Starship Prompt. Si buscáis Starship.rs o Starship Prompt podréis ver que os sale en vuestra terminal, podéis configurar un plugin que si vuestra terminal está en un repositorio da un poquito de información y alguna pistilla lo que estáis haciendo para no tener que hacer comandos de forma, en plan no tener que estar full comando, sino tener alguna pistilla visual de lo que está pasando. Y esto la verdad es que para mí es lo más útil del mundo, porque hay veces que dices, uy, mi repositorio lo estoy rompiendo y te avisa. Te sale un simbolito con una flechita para arriba y otra para abajo y dices, uy, a lo mejor me estoy cargando cosas. Y eso está muy bien. Y por otro lado, lo más importante de Git es el manual. Para acceder al manual de Git le decimos mangit, man de manual, no de illo, mangit. Y en el manual de Git podemos ver toda la información que podamos necesitar. Para Git nos viene un manual muy cortito, pero todas las diferentes opciones que tiene Git, que ahora iremos viendo, pues tienen diferentes páginas. Por ejemplo, lo primero que vamos a usar es Git init, que ahora os enseñaré, pues si digo matgit-init nos viene el manual con todo lo que queremos muy bien escrito. El manual de Git es una de las mejores lecturas que hay en la historia de la informática, ¿vale? Está muy bien escrito y merece mucho la pena y la gente que lo ha hecho son unos santos. Entonces, no tengáis miedo al manual de Git porque yo no he visto cosas, mejor explicado para todo el mundo, ¿vale? Vale, flujo de trabajo de Git. Vamos a empezar a trabajar desde cero. Llegamos un día o llega nuestro jefe o un compañero, el profesor nos manda una tarea o simplemente a mí se me ilumina la cabeza y dice voy a hacer un proyecto. Y dice, tío, ¿un proyecto? Pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo normal es que para hacer un proyecto lo primero que hacemos es hacer una carpeta, ¿no? Para el proyecto. Yo el proyecto lo voy a llamar taller Git porque estamos en el taller de Git y ya está. Podemos hacerlo desde la terminal si queréis. Yo puedo hacer mkdir-taller-git y ya está. O si queréis podéis crear con vuestro gestor de estos favoritos una carpeta taller-git y ya está. O sea, eso lo podéis hacer de cualquier forma. De hecho, voy a saltarme la norma de utilizar sobre la terminal. Voy a entrar aquí, voy a crear la carpeta visualmente. Me voy a meter en la carpeta taller-git y desde aquí podemos decirle directamente abrid-terminal aquí, pues falla. Qué pena. Bueno, pues si lo hubierais dado a abrid-terminal habría sido una terminal. No sé por qué no me sale. Pues las cosas el día que hacen falta fallan. Pero bueno, abrimos la terminal dentro de la carpeta del repositorio. Y entonces nosotros tenemos una carpeta que ahora mismo está vacía, ¿vale? Ahora mismo en esta carpeta no hay absolutamente nada. Y decimos, vale, yo quiero empezar un proyecto de Git. Los proyectos de Git se llaman repositorio, ¿vale? Quiero inicializar un repositorio. ¿Cómo lo inicializo? Git init. Le damos. ¡Po-pom! Inicializando el repositorio Git vacío en home-groctel-taller-git.git. ¿Qué es eso de .git? .git es una carpeta, ¿vale? Que es la que contiene la información del director del repositorio. Es más, si algún día decís, me he cargado el repositorio, la he liado, quiero empezar desde cero, lo único que tenéis que hacer es borrar la carpeta .git. Y ya está. No tenéis que rayaros más por eso, ¿vale? Simplemente borréis la carpeta .git y se acabó. Nuestro repositorio está vacío. Lo que os digo del plugin. ¿Veis que aquí sale ayer git o main? Eso es el plugin que yo tengo. Esto me indica que estamos en ese simbolito, en una rama, la rama main. ¿Qué es una rama? Voy a explicarlo de forma rápida. Una rama es una representación de la línea de tiempo de nuestro proyecto, ¿vale? Una rama es una línea por la que nuestro proyecto va avanzando. Nosotros vamos a trabajar con una rama nada más. Hay proyectos que tienen 50 ramas y no queréis ver mis ajustes de la carrera. Que tienen demasiadas, desgraciadamente. Pero vamos a empezar a trabajar con rama y no sé si se va a ver para la gente de casa. Se ve más o menos. Si no, haré alguna representación ahí. Iremos trabajando con la rama para poder verlo de forma visual, ¿vale? Pero vamos, no os preocupéis demasiado por eso ahora mismo. Voy a limpiar la terminal y vamos a empezar a hacer proyectos. ¿Cómo empiezan todos los proyectos de git? Con un leme, un Ritmi, ¿vale? Cogéis vuestro editor favorito. ¿Cuál es vuestro editor favorito? Pues es Code, Atom, Hedi. A mí me gusta BIM. Hay un señor que usa EMAX. Lo que queráis. Yo lo voy a escribir con BIM porque es el editor más fácil que tengo. Y voy a escribir un Ritmi. Ritmi.md. MD significa Mardown, ¿vale? Mardown es un sistema para escribir así con formato chulo. Muy sencillito. Y por convención todos los Ritmi se hacen en Mardown. Si escribís un Ritmi.txt también lo podéis hacer. Pero si lo hacéis en Mardown, pues tiene formato más chulo. Vamos a hacerlo. Aquí está mi editor. Entonces, pues voy a hacer TallerGit. El repositorio para el Taller de Git de 2021. Voy a guardar y voy a seguir. Vale. Ya está. Lo que he hecho además en Mardown, para que lo podáis ver, la almohadilla esa significa un título y los dobles asteriscos es como en Telegram y en Discord que lo pone en negrita. Vale. Ahora vemos aquí que tenemos una interrogación. Mi plugin ya me está diciendo cosas. Oye, aquí hay algo que desconozco lo que es. Esto, ¿qué ha pasado aquí? Vale. ¿Por qué? Porque yo he metido un archivo en el repositorio. Pero el repositorio no registra los cambios según se van haciendo. Se lo tenemos que decir nosotros. Y yo le quiero decir, vale, vale, repositorio, ¿cómo va la cosa? ¿Qué cosas conoces? ¿Qué cosas desconoces? Vamos a hacerle una. Vamos a preguntarle. Git, dime tú, status. Git status. Rama main, aún no hemos hecho cómics, que ya hablaremos sobre ello. Archivos que están untracked, que no los está siguiendo el repositorio. Readme.md, vale. Readme.md, el repositorio no lo conoce. Lo hemos metido nuevo y el repositorio dice, oye, aquí han metido una cosa y yo no tengo ni idea de lo que es. ¿Vale? Yo esto no sé lo que es. Aquí nadie me ha dicho nada, aquí nadie me ha explicado que es este fichero, pero nos dice, use git add file to include in what will be committed. Vale. Si queremos añadir el fichero al repositorio, lo que tenemos que hacer es añadirlo. Git add. Entonces le vamos a decir, git add readme.md. Y veis que nos cambia de la interrogación aún más mi plugin. Me dice, esto de nuevo es el plugin. Ahora, si no tenéis el plugin tendréis que verlo vosotros y tendréis que hacer de nuevo, ¿qué cambio ha habido? Pues vamos a hacer otro git status. Fijaos que de buena a primera no teníamos el fichero, nos decía, oye, yo esto no lo estoy siguiendo, yo esto no sé lo que es, a mí esto no me suena. Lo hemos añadido al repositorio y ahora nos dice, cambios para hacer path to be committed, que commit, no sé cómo lo traduce aquí. Cambios para ser registrados. Vale. Es que commit es una palabra que es un poco slang, que es un poco jerga. Cambios para ser registrados. Y nos dice, nuevo archivo readme.md. Y además nos sale en verdecito. Ya fijaros que el rojo ese de ahí el verde de ahí es de los colores automáticos que os dije antes. Este caso, esto que está en verde, nos dice, oye, perfecto, esto yo ya lo conozco, ahora podemos registrar el cambio que hemos hecho, que ha sido añadir este fichero con información. Hasta aquí. Me voy a parar aquí antes de seguir. Dudas. Pablo. ¿Cuál es el comando que has dicho que tendremos que escribir siete días en verdad, que no estén clarísimos, que al poder que el máster tengamos que escribir? ¿Cómo, cómo? ¿Está bien lo que has dicho? Sí. ¿Cuál es el que todo el mundo debe escribirse en alguien en el cerebro y que sea lo primero que piensa en la fase? Vale. Es verdad. No lo he dicho. Pablo pregunta cuál es el comando que todo el mundo debería tener escrito en la frente, tatuado, y que debería escribir todos los días más veces que hablar con su madre. ¿Gite status? Todos. Siempre que lo hagáis, git status, git status, git status, cualquier cosa que hagamos, vamos haciendo git status. ¿Por qué? Porque si no hacemos git status y no tenemos claro que lo que nos está diciendo es lo que nosotros queremos hacer, podemos tener un problema, que es que el repositorio haga algo que nosotros no queremos hacer. Y os digo una cosa, git es muy fácil de usar, pero el que lo usa sin cuidado, después tiene problemas, porque deshacer cambio es muy difícil. ¿Vale? Muy, muy difícil, de verdad. Entonces, nosotros añadimos un fichero al repositorio. Nosotros ahora que hemos añadido el fichero al repositorio, lo que queremos hacer es registrar el cambio. El cambio lo vamos a registrar con commit, ¿vale? Muchas veces yo voy a decir registrar un cambio, pero en general lo que todo el mundo va a decir va a ser hacer un commit. Lo que pasa es que me gusta, no sé, hacer un commit la verdad es que es una expresión que a mí no me mola, pero es lo que dice todo el mundo. Bueno, pues nosotros vamos a registrar el cambio, vamos a decirle git registrar el cambio, git commit. ¿Qué cambios va a registrar? Todos los que digan cambios para ser registrados, changes to be committed. Todos esos cambios los vamos a registrar y los vamos a registrar en lo que se llama un commit. ¿Un commit qué es? Un commit es un punto en el tiempo que nosotros le decimos a git, oye git, hemos hecho cambios en este repositorio. Bueno, lo hemos registrado estos cambios, los cambios tienen una diferencia con este commit, o sea, con el anterior y la tendrán con el siguiente y quiero que me lo registre aquí. Entonces, pues lo que vamos a hacer va a ser hacer eso, hacer commit. Git commit solo nos va a sacar un editor. A mí me lo saca, a la gente no se lo va a sacar. Ahora, yo voy a salir, si no sale, si hacéis git commit a pelo, podéis cerrar la terminal o escribir dos puntos Q, si os sale BIM, y nos dirá aborting commit due to empty commit message. A mí me ha salido el editor porque tengo ya un par de cosas configuradas. No podemos escribir un commit y decirle, regístrame el cambio. Tenemos que decirle a git, oye, ¿qué cambio hemos registrado? Porque después alguien me preguntará, oye, este día que hiciste, y yo pondré, pues yo he hecho tal cosa según pone en el cómic. Hay repositorios por ahí de alguna gente que escribe plugin de Neobin para Lua, que sus cómics son LOL, XD, no veas, jajaja, o su equivalente en inglés. Bien, esos mensajes de cómics, por favor, no los utilicéis, porque después, sobre todo si escribís software libre, la gente va a querer entrar en vuestro repositorio, ver lo que estáis haciendo, y no va a poder navegar fácilmente por el historial de cosas que habéis ido añadiendo. En general es suficiente con poner, he hecho tal cosa. Pero, pero, os voy a presentar una cosa que descubrí hace menos de un mes, que es la segunda venida de Jesucristo, que son los cómics semánticos. Esto es, cuando yo vaya a escribir un cómic, podéis buscar una guía semántico, mis messages, podéis buscar esto y os saldrá un gist. Cuando yo vaya a escribir un cómic voy a utilizar una de estas palabras, ¿vale? Feed, fix, doc, style, refactor, test, short. ¿Por qué? Porque cuando yo esté mirando el historial de cómics, pues estaré buscando un montón de cosas, pero digo, vale, quiero buscar lo que esta persona añadió de código. De repente veo uno que se llama docs y digo, ah, pues este no lo quiero, no me voy a molestar ni en leerlo. Y vamos buscando mucho más rápido, ¿vale? Y es mucho más fácil leerlo. Como este es el primer cómic, yo me lo suelo saltar un poquito y lo que suelo decir es first commit, ¿vale? Porque el primero no tiene ni añadido cosa al código ni nada, lo que suelo hacer es añadir un readme y ya está. Y digo, first commit fue añadido readme. A mí me va a pedir una contraseña, a vosotros no la va a pedir, ¿vale? Yo la contraseña me la pide porque yo firmo los cómics con una clave RSA para que si alguien me secuestra y me pone a hacer software libre en Siberia, pues no esté firmado por mi clave y se sepa que no soy yo y sea un grito de ayuda. Entonces voy a firmar con mi clave. Y así habríamos registrado el cambio, ¿vale? Dudas hasta aquí de cómo se registra un cambio. Alguien por el chat ha dicho que el comando que hace falta es KeepCut. Pablo. Ese cambio está local, ¿no? Ese cambio está localmente. Nosotros ahora mismo estamos tocando solamente nuestro ordenador. No hemos conectado... Esto podríamos no estar conectado a internet, ¿vale? Este cambio está registrado localmente. Nosotros hemos hecho el primer cambio y ahora después nos podríamos dedicar a seguir haciendo cambios. Vale, yo he hecho un cambio. ¿Dónde veo los cambios que he hecho? ¿En un registro? ¿Cómo se dice registro en inglés? Log. ¿Vale? Git. Log. Git. Log nos va a mostrar todos los cambios que se han hecho en un repositorio. En este caso nos va a enseñar nada más que un cambio, ¿vale? Porque es hecho nada más que un commit. Si yo tuviera un repositorio, que os voy a enseñar rápido, en el que yo he hecho varios cambios, pues entonces el log podremos hacer scrolls y viendo las diferentes cosas que tiene, ¿vale? Mira, aquí todavía no he usado los cómics semánticos. Vale. ¿Qué tiene el log? El log va a tener el commit. Va a tener un hash, que es lo que hay en naranja, súper gordo, que es una cadena larguísima que identifica el commit. ¿Vale? Que dice, este commit es este y no se va a repetir. Cada commit va a tener su hash. Eso no os interesa mucho, pero para algunas cosas os va a ser útil después. Tiene el autor, groctel, con el correo que habíamos dicho antes, ¿vale? No es que no hayamos hecho una cuenta, es que yo he firmado con ese nombre y ese correo. La fecha en el que he hecho el commit y el de este, y el mensaje del commit, ¿vale? El mensaje del commit suele necesitar, por convención se pide, cuando usan "-m", lo que hace es añadir un mensaje al cambio. Sí. "-m", significa git. Preguntan, ¿cuando haces "-m", lo que hace es añadir un mensaje al cambio. Sí. "-git commit", y "-m", es de mensaje. Cuando yo pongo el mensaje del commit, por convención se ponen nada más que 50 caracteres, ¿vale? Como máximo. Tampoco va a venir la policía de software libre a pegarnos por poner 55, pero os habréis fijado, a lo mejor, de que yo tenía aquí un commit, que esto, vamos a ver, aquel día teníamos ganas de escribir un commit que de programar. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues, aparte de si leéis esto guay, pues sabréis que estoy haciendo un clon de Minecraft en C++, porque no tengo vida. Pero, ¿esto por qué lo he...? ¿Cómo lo hemos hecho? Esto no es un mensaje de un montón de caracteres y ya está. Tenemos primero, refactor. Los bloques ya no son estáticos y se cargan a sí mismos. Ese es mi mensaje corto, ¿vale? Que sería el primer mensaje, que pongo con "-m". Y ya después de aquel día dije, pues me voy a explayar por si alguien viene aquí y dice, ¿por qué has hecho esto? Y entonces me explayé un rato y me puse a escribir el motivo por el que lo había hecho. Y eso es lo que se llama el mensaje largo, ¿vale? Repito, mensaje corto, 50 caracteres. Mensaje largo, el Quijote tres veces. Lo que queráis, ¿vale? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, en vez de hacer el commit así, podemos decir, "-m", otra vez y ya mensaje largo. No voy a escribir mensaje largo aquí, pues me va a dar un error, porque como no hay nada para hacer commit, me va a decir, oye, aquí no hay nada para registrarle cambio. Pero si pone un "-m", una vez nos da un mensaje corto, "-m", dos veces nos da un mensaje largo. Y ya ahí podemos contacto lo que queramos, ¿vale? Una cosa importante, los commits. Revertir un commit, lo he dicho ya un par de veces, pero revertir un commit es muy difícil, muy difícil nivel, podéis cargaros el repositorio. Entonces, tened mucho cuidado con las cosas a las que hacéis commits, ¿vale? Antes de firmar un commit, que lo estáis firmando vosotros, estáis dando el beneplácito de que esto está bien, tened cuidado y hacedlo con cabeza y veis que estáis haciendo las cosas bien. Y por otro lado, que no lo he dicho antes, Git solamente se utiliza para código fuente. No subáis binarios a Git. Si estáis haciendo un juego y utilizáis imágenes, bueno, pues ya está, de perdido al río. Pero no subáis binarios, no hagáis como uno que conocí el año pasado, que subió sus máquinas virtuales a un repositorio. Y después de deshaciendo los cambios, pues resulta que perdió todas las cosas de la carrera y se quedó sin dos trabajos de la asignatura. ¿Qué es lo que habías subido? Las máquinas virtuales. Ah. Máquinas virtuales, cositas de 4 GB. Plan, chiquita. Un repositorio se sube código fuente, ¿vale? No subáis un MP3 o cosas así, a no sé qué sea, que digáis, es que no queda otra, ¿vale? ¿Se fue votado? ¿Qué? Se fue votado. Bueno, al intentar revertir los cambios, me hizo una cosa que no voy a explicar aquí cómo se hace, pero hay revertir cosas, son operaciones potencialmente destructivas, revirtió todos los cambios, se hace una copia de seguridad y Git lo que dijo fue, ah, pues me cargo todos los archivos de esto y perdió todas las cosas de la carrera. Pues eso cuando está a tres días de una entrega no te hace gracia, pero es lo que hay. Vale, vamos a seguir bajando aquí. Vale, ah, una cosa simpática, el Gitlog, los que vinisteis a mi taller de Git, o sea, a mi taller de BIM, lo voy a ver aquí, el Gitlog obedece a las teclas de BIM y eso pues está muy bien, ¿vale? Ya está, simplemente un detalle que me apetecía decir. Vale. ¿Porque los filtras por 3? ¿Qué? ¿Porque los filtras por 3? Sí, porque los filtras, claro. Claro, el paginador de Gitlog es LES y entonces, pero eso ya es una cosa más que no quería meter, pero sí, el Gitlog utiliza LES para mostrar la información y LES utiliza teclas de BIM. Realmente se podría poner otro paginador probablemente, pero no me voy a meter en eso ahí porque tampoco quiero ponerme a hacer cosas demasiado complejas para lo que es un taller de inicialización, o sea, de iniciación. Un detalle rápido en el Gitlog, si lo vemos de nuevo, nos pone lo que hemos hecho, ¿vale? Y te lo tienes que crear un poco. Si queréis ver la terminal rápido, qué es lo que ha cambiado, le puedo decir git was changed y entonces pues nos dice aquí qué ha cambiado, pues ritmi.md y si veis la A significa añadido. También tenéis la D de delete es deliminado y md modify. Es un detalle rápido, no me voy a parar demasiado ahí. Por otro lado, una cosa que sí es importante es el git diff, ¿vale? Esto sí es importante, lo veremos más, lo vamos a ver muy visualmente en GitHub y GitLab ahora, pero entre un comitivo y otro no se guarda el estado del repositorio entero, eso sería un desperdicio, se guardan solamente los incrementos, las diferencias, ¿vale? Entonces, nosotros podemos decirle git diff y pop, 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 vale, voy a hacerlo con git diff, no, git diff min, ah, es que no tengo, un segundito, claro, te, 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 vale, no, solamente tengo un comit, no puedo hacer git diff con un solo comit. Pues ahora lo que, ahora, vamos a hacer otro comit, venga, voy a hacer otro archivo, vamos a hacer, ¿qué queréis programar hoy? ¿Qué os apetece programar? Fispas.sh, vamos a hacer Fispas en Shell, ¿vale? ¿Sabéis lo que es Fispas? Vale, pues vamos a escribir un script en Shell rápido, barra e, no, barra e, barra e, barra e, sh, vale, pues vamos a decir que a, 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 número es el primer argumento y vamos a empezar con una cosa muy rápida. Si, número, módulo, pff, la verdad es que es un programa que no quiero hacer en Shell porque no quiero equivocarme y no quiero liar a la gente. Perdonad un momentito, no vamos a hacer este programa. Eh, ¿qué programa puedo hacer para que parezca que estamos programando? Espérate, vamos a hacer una cosa. La verdad es que venía súper feliz con decir, vamos a hacer Fispas en Shell, pero de repente me he dado cuenta de que hacer Fispas en Shell es una idea malísima. Entonces, si me dais un segundo, lo que voy a hacer va a ser sacar la versión de C++ súper chiquitita que tengo aquí. Pop, 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 eh, ay, joder, no. Dejadme medio segundo que la saque. Es que me estoy... ¿Puedo estar con el de la C++, eh? No, no, sí, 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 esto, esto no es de Git ni nada, esto es una terminal rápida que tengo yo aquí para hacer las cosas rápido. Vale, tengo aquí uno en HPP. No voy a hacerlo ni rápido ni nada. Eh, vale, vamos a hacer... Voy a entrar el programa rápido y ya está. Vamos a introducir el programa a pelo y ya está, y no nos rayamos demasiado. Vamos a ejecutar Git Status. Nos dice nuevo que hay un archivo que desconocemos. Repasamos lo que hemos visto antes. Se desconoce este archivo, vamos a añadirlo. Git Status, Git Status, y dije que tenemos un archivo nuevo, y de nuevo podemos hacerle un commit, ¿vale? Vamos a hacer el commit igual que hicimos, pero como hicimos antes, vamos a hacer lo de... Que se vean desde arriba. Fit, añadido FISPAS. ¿Vale? FISPAS es un programa muy tonto, así que se utiliza para ver cómo la gente resuelve problemas rápidos de programación. Y vamos a ponerle un commit pequeñito. O sea, vamos a ponerle... Aparte del mensaje corto, perdón, vamos a ponerle mensaje largo. Añade... Sí. ¿Me he perdido en algún momento un fichero GIF o he perdido el fichero en el momento? Eh... ¿A qué te refieres? O sea, ¿en qué... ¿Dónde te has perdido? ¿Cómo? Es un fichero nuevo. Sí, hemos metido un fichero nuevo. Yo he metido un fichero cualquiera, podéis meter vosotros, el que queráis. Yo he creado... Espérate un momentito. Es que con la mascarilla hay veces que cosas no se entienden. En vez... No he dicho Github, he dicho un fichero que se llame FISPAS. Es un programa muy chiquitito en C++, que lo he metido aquí. Igual que vosotros podéis meter para probar cualquier otro programa. En plan, cualquier otro fichero. Da igual lo que hagáis. No hace falta que sea exactamente el mío. ¿Has hecho Github y me supones ni un file? Ah, sí. He hecho... ¿Te has dicho Github o Github? Github. Cada vez que yo te he escuchado a mi parte Github. ¡Qué desastre! Vale, he hecho Github. Vale, vamos a hacer... Un momentito. Tengo en mi terminal... Lo he reseteado rápido, no me quiero meter en cómo se resetean estas cosas porque son complicadas. En mi terminal también tengo unos alias para hacer cosas de Github rápidas y no tenéis que rayarme demasiado. He metido el fichero en el repositorio. El repositorio ha dicho, oye, he metido un nuevo fichero y yo esto no sé dónde sale. ¿Vale? Lo he copiado directamente a pelo, como si hubiera copiado con las carpetas. Y entonces, ahora, nosotros lo que tengo que hacer es añadirlo. Vamos a decir git add. git add, git add, fishbuzz.hpp, lo añadimos y una vez que esté añadido podemos hacer git status y nos dirá new file. ¿Vale? Ahí es donde estábamos. De hecho, lo de los colores está muy bien porque los archivos que no se van a registrar a sus cambios siempre están en rojo. Los archivos que sí se van a registrar a sus cambios siempre están en verde. ¿Vale? Entonces, una forma visual de verlo muy rápido. ¿Vale? Eso es importante también. Y otra cosa importante, git add, ¿qué quiere decir añadir al repositorio? Git add es añadir para el cómic. Claro. Git add no, ¿vale? Git add. ¿No es el fichero que va a usar git add? Añádenlo a la siguiente fecha que acabamos de subir. Claro. No es añadir al repositorio. Git add, efectivamente, como dice Pablo, lo ha añadido al repositorio. Es añadirlo para los cambios que vamos a registrar ahora. ¿Vale? Entonces, yo lo he añadido para registrar los cambios y entonces ahora hacemos el cómic. Dudas por aquí porque como me has hecho tú la pregunta esa y veo un par de caras de desconcierto, alguna duda, alguna cosa. No importa que preguntéis, de verdad, interrumpidme incluso. ¿Tú? Dime. Sí. Git add lo que hace es que tú, antes de hacer un cómic, tienes que prepararlo. Tú, un cómic es... Espérate, vamos a pararnos un momentito. Un cómic son una serie de cambios que yo voy a registrar en el repositorio. Una adición que voy a hacer. ¿Vale? Voy a añadir estos cambios al repositorio. He añadido un nuevo fichero, he modificado un fichero. ¿Vale? ¿Entiendes? Sí. Eso es lo que voy a explicar justo ahora después. No te preocupes. ¿Qué? Sí. Ahora, eso es justo. En cuanto hagamos ese cómic, pregunta que si los cambios que hagamos en un fichero se añaden automáticamente al repositorio. No nos añaden. Ahora explico cómo registrar esos cambios. ¿Vale? No, porque si está hablando de los sistemas de versiones, por ejemplo, el DWS o el TWS o el TOS, el SVN, como añadir app automáticamente siempre se presentó a la parte que se subían. ¿Vale? Aquí tenéis que dar en cuenta que el git add es añadir al cómic. De hecho, yo no le digo marcarlo. Marcarlo para cambiar. Imagina que hay un fichero, metemos 3 ficheros nuevos, le digo add este, este y este, y cuando hagamos commit, los 3 se meterán en el repositorio, en el control de versiones, y ya están metidos, ya están como añadidos, si yo modifico, si yo modifico uno de ellos, también tengo que hacerle, también tengo que hacer git add, porque he hecho un cambio, y cuando vuelva a hacer commit, se meterá este. Cada commit solamente sube, solamente guarda en el repositorio, los cambios, los que hayamos marcado como add, git add, cualquier cosa queramos subir. Si no hemos hecho cambio y hacemos git add, ¿qué deberá ir a ir? No he hecho cambios, ¿por qué quiera añadido? ¿Vale? Pues es muy importante siempre que hagáis git status para todo. Pues en el git status os dices qué ficheros nuevos se han creado, qué ficheros se han modificado, qué ficheros se han borrado, entonces tú puedes hacer, ah, el blog se ha modificado, pues tú quieres añadir solamente el ciberio y el segundo, el tercero no quieres subirlo todavía. ¿Vale? Pero me queda tan alto, la diferencia es entre un repositorio normal, el draw, cuando tú metes un ficheros y en todo el cambio se sube, ¿verdad? O en torno y se sube N, o en torno y se sube S, o en todo lo que sea, que todo lo que meta, todo el ficheros se sube siempre. Aquí el A es preparar para el toque. ¿Vale? ¿Y si sube todo, salta dos ficheros? Si tú puedes poner git add asterisco y todas las ficheras se podrán subir. ¿Y luego no fichas solamente con la otra ventana eso? Eh, no, en su sitio digo git add asterisco y a Volkogui se suelta. Si luego modifico uno, tengo que hacer git add, el ficheros modificado, para que ese cambio se suba también después a otro código y ficheros. ¿Vale? Es que esta es una parte muy importante y tenemos que dejarla súper clara, porque lo de add parece que es añadir al repositorio, pero no es añadir al repositorio, es añadir al código. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Ya, vamos, vamos a sacar esto con ejemplos. Vamos a hacer ejemplos para que veáis lo del, y siempre lo del git status antes de cada cosa, ¿vale? Voy a hacer una pausa al directo de un segundo. ¡Gracias! 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 Vale, ya está. He tenido una pequeña conversación rápida con Pablo. Seguimos. Bueno, lo que ha dicho Pablo. Hacer git add allá de las cosas al repositorio. Para añadirlas, vamos a registrar el commit en este caso. Perdón, permítame que me siento un segundo. ¡Ah! En este caso, registrar el commit es muy sencillo. Vamos a hacer lo mismo que antes. Git commit menos m fit. Pues, en este caso, como decía, añadido fishbas. Y vamos a ponerle un mensaje largo. El mensaje largo, como hemos dicho antes, con el segundo menos m, ¿vale? El segundo menos m, pues, vamos a utilizarlo para el mensaje largo, para el mensaje largo, pues, que queramos planear un poco. Pues, lo hemos añadido, porque esto es una demostración, de cómo se añade un archivo para el taller. Vale. Voy a firmar el que vosotros no hará falta. Este commit, segundo que hemos hecho, si hacemos git log, podemos ver que lo tenemos ahora arriba. Esto va en orden cronológico inverso, ¿vale? Y, además, dentro de eso, pues, tenemos el mensaje corto, fit añado fishbas, mensaje largo, lo hemos añadido, porque esto es una demostración de cómo se añade un archivo para el taller. ¿Vale? Si modificamos el archivo, entendemos cómo funciona el cómic corto y el cómic largo. Si modificamos el archivo, pues, perdonad un momentito, que he cerrado el, en vez de cerrar el log, he cerrado el programa que tengo ahí, en un pdf. Vale. Si cerramos el, vamos a cerrar el log, el log se puede cerrar con, creo, no sé si se puede cerrar con escape, la verdad. No. Se cierra con Q, ¿vale? Q de quit. Eh, que eso no lo he dicho antes. Pues, lo tengo tan metido que, si modificamos el archivo, por ejemplo, yo tengo el archivo este, y vamos a añadir, al vector de múltiplo, vamos a añadir una línea más. Voy aquí, de hecho voy a quitar una línea, voy a añadir una. Voy a quitar la de fish, y voy a añadir otra, que sea para 7, pues, test, por ejemplo. ¿Vale? En vez de tener, 3 fish, 5 bus, pues tenemos ahora 5 bus y 7 test. ¿Vale? Voy a guardar y cerrar, ya, bueno, ya lo he guardado, lo cierro, y nos dirá, hacemos un status, git restore file, to discard changes, y nos dice, modificado fish bus. ¿Vale? De nuevo, el archivo modificado, no está modificado dentro, o sea, la modificación no se guarda automáticamente dentro del repositorio. Vamos a hacer la modificación, o sea, vamos a tener que añadir la modificación repositorio. Si queremos ver, qué modificación se ha hecho, podemos decir, git tip, y entonces, pues podemos ver que, como se ve en rojo, make pair, hemos quitado esa línea, en verde, make pair, la línea del 7, o sea, la de 3 la hemos quitado, porque está en rojo, y la de 7 la hemos añadido. Esto es lo que os digo, con que git no guarda el estado del repositorio entero. Esto es la diferencia entre lo que nosotros estamos a punto de hacer, y lo que el estado del repositorio en el último commit. en el último commit, teníamos la línea FIS y la línea VAS, y nosotros, para el siguiente commit, hemos quitado la línea del FIS, y hemos añadido la línea del test. ¿Vale? Entonces, lo que nos va a guardar, va a ser la diferencia. En vez de guardar el archivo entero, nos dice, pues quitamos una línea, y ponemos otra, y ya está. Y eso, pues git, lo gestiona muy bien, y no tiene problemas de, de añadir, o sea, de tamaño. ¿Vale? Si tenemos un repositorio de 2 GB, añadimos una línea, pues no hay que copiar los 2 GB de nuevo entero. Salimos de la diferencia con esto, y entonces, pues simplemente, volvemos a hacer git status para que se vea. ¡Uy! git status, y podemos de nuevo añadir el fichero, si hacemos git status otra vez, y ahora podemos hacer otro commit. git commit, mfeat, cambiado, fis, por test, por ejemplo. Va a ser nuestro cambio del repositorio. ¿Vale? Con esto listo, tenemos el, el repositorio, vamos, hemos hecho, hemos hecho el commit tercero, y si hacemos git log, para el mensaje largo es desde el editor en terminal, es lo que va en la segunda línea, o más. Sí, en la, en el editor en terminal, mensaje largo, cuando ves el git log, es lo que va en la, en la segunda línea. Si hacemos git log, veis que tenemos ya el nuevo cambio hecho. Primero, hemos hecho añadir ritme hace un rato, después hemos añadido fish bus, con el mensaje largo, una línea por debajo, y después hemos cambiado fish por test, y ese sería, la estructura con la que nosotros vamos, vamos avanzando por nuestro repositorio. ¿Os parece bien? Dudas hasta aquí. Visto esto, esto es lo más básico con lo que podéis usar git. Con estas tres cosas, sabías, podéis usar git en local, ahora nos vamos a meter a cómo usar git hub, y en consecuencia git lab, y cómo trabajar con cosas online. Pero antes de eso, vamos a, vamos a ver cómo se usa, o sea, antes de eso, quiero que esto esté claro. ¿Alguna, alguna duda por aquí? ¿Alguna mano arriba? ¿Alguna cosa? Pregunta. A ver, yo siento esto cuando se trata de un archivo suelto, como ahora, pero ahora es cuando tienes un proyecto, tienes varias carpetas, tienes varias... Sí. ¿Cómo funciona? Vale. Tú lo que preguntas, lo que pregunta es, yo entiendo, con un archivo en concreto, es muy fácil registrar un cambio. Si tienes varios archivos, varias carpetas, ¿esto cómo funciona? Dejadme que busque un segundo, un... Dejadme que busque un repositorio que tenga yo por aquí. Eh... De nuevo, esto es un gestor que tengo... Eh... Vale. Este puede servir. Esto es un programa que tiene un amigo para un género de palabras, que le estoy... que le estoy refactorizando. Si hacemos git status, veremos que tenemos varios archivos, que... Tenemos dos archivos que son grammar, cpp y hpp, que el repositorio no los conoce, y otros archivos con los que nosotros estamos trabajando. ¿Vale? Voy a hacer un cómic, no me importa hacerlo y después en casa, cuando no lo veáis, lo echo para atrás y ya está. Eh... Pero de hecho, por si acaso, antes de nada, le voy a hacer una copia de seguridad al repositorio, y ya está. Pues podríamos decir, pues quiero añadir el makefile y srcgrammar.cpp y srcgrammar.hpp. Si... os moveis un poco por la terminal de linux, podéis poner grammar.asterisco también, y os coge tanto el cpp como el hpp. Y el grammar.o nos lo coge y ahora explico por qué. No pasa nada. Y entonces, ahora tendríamos que hemos modificado uno, lo otro lo hemos dejado, yo puedo hacer un commit con esto, git commit-m fit added grammar, porque esto lo estoy llevando en inglés, y si vamos en log, vemos que he añadido el fichero de la gramática, ¿vale? Pero, si hago git status, lo otro se han quedado a media. Eso no significa que yo vaya a perder los cambios, significa que estos cambios los he hecho, pero que ahora mismo no los quiero registrar. En plan, he dicho, ah, voy a hacer este cambio por aquí, y ahora mismo no lo quiero registrar. No pasa nada. Entonces, no hace falta que lo añadamos todo, ¿vale? No hace falta que todos los cambios que hagamos vayan directamente a un commit, sino que podemos registrar un par de cosas y después dejar otras por otro lado. Que eso es una cosa que nos pasa mucho. Que estás trabajando en algo no sé qué y de repente dices, uy, esto que he hecho es suficientemente significativo como para un commit. Lo meto y ahora ya sigo trabajando con el resto, ¿vale? ¿Entendemos eso? ¿Te he resuelto tu duda? Sí. Perfecto. Vale. ¿Alguna duda más? No os sintáis prohibidos. Vale. Pues, hecho esto, vamos a trabajar con lo que sería ya propiamente dicho GitHub y GitLab, ¿vale? Git, y esto es importante, no es GitHub, ¿vale? GitHub es una plataforma en la que la gente sube repositorios de Git, en la que la gente los aloja, ¿vale? Git es una herramienta para gestionar los repositorios, ¿vale? Como somos de las edificias de software libre, tengo que decir que aunque en GitHub se aloja en repositorios de software libre, GitHub no es software libre, ¿vale? Lo lleva Microsoft, si queréis podéis escribir Microsoft con un dólar en la S. Y a mí personalmente, no por eso, sino por otras cosas, yo prefiero GitLab. GitHub tiene un uso más de red social, GitLab es un uso que se utiliza más en la empresa. Como aquí lo que utilizamos sobre todo es GitHub, pues yo os voy a enseñar GitHub, pero también en un momentito me voy a meter en mi repositorio de GitLab para que lo veáis y no digáis, uy, esto que ha salido aquí, ¿vale? Vale, me voy a meter aquí en GitHub, github.com Vosotros cuando entréis os podéis hacer una cuenta y, vamos, haréis una cuenta, de hecho, mira, me voy a salir, me voy a arrepentir de salir. Podéis entrar aquí, sign up y os hacéis una cuenta, si la tenéis sign in, entráis con vuestro correo tranquilamente y aquí vosotros podéis crear un nuevo repositorio. Cuando lo veáis, aquí a la derecha tendréis new y podéis crear aquí un nuevo repo. Ah, pregunta, ¿qué significa el plugin cuando se ha interrogado y la exclamación? Cuando se ha interrogado y la exclamación en el plugin significa que, no sé si se ve por aquí, bueno, que hay archivos, la interrogación y la exclamación es que hay archivos que se, la interrogación es que hay archivos que Git no desconoce, que Git desconoce y la exclamación es que hay archivos que se han modificado. Vale, nosotros podemos añadir un repositorio aquí. Si yo añado un repositorio en GitHub, esto es lo que se llama un repositorio remoto, ¿vale? Es decir, no es que yo vaya a crear un repositorio como lo hemos creado aquí. Crear un repositorio en GitHub es crear un alojamiento para un repositorio mío, ¿vale? Y mi repositorio remoto yo lo voy a tener sincronizado con el que tengo yo localmente. Os explico. Vamos a crear un nuevo repositorio en GitHub. Y se va a llamar Taller Git. Taller Git. Y entonces, pues, Taller Git, pues, repositorio para el taller de Git de 2021. Por ejemplo, público. Podemos inicializarlo con un readme, con un gitignore, con una licencia. Yo por ahora no me voy a meter en eso, ¿vale? Porque tampoco no quiero que nos tiremos demasiado tiempo. Le doy a crear un repositorio y se crea. Voy a crear el repositorio vacío, ¿vale? Para que veáis la parte así un poco más compleja. Después, cuando crea el repositorio nuevo, es muy fácil operar con él. O sea, cuando el repositorio de cosas es muy fácil operar con él. Yo tengo un repositorio vacío. Crear un nuevo repositorio en la línea de comandos ya lo tenemos hecho, ¿vale? Empujar un repositorio existente de la línea de comandos. Hmm. Push. Y aquí ya remoteada, aquí tenemos un branch, Git push, aquí ya hay cosas nuevas. Vale. Vamos a hacer la diferencia entre nosotros tenemos nuestro repositorio local y nuestro repositorio, y el alojamiento del repositorio remoto, ¿vale? Push es empujar. Empujar es los cambios del repositorio local. Los voy a meter al repositorio remoto. El local y el remoto nunca están sincronizados automáticamente. Lo podéis hacer, pero si lo hacéis, que Dios se apie de vuestra alma. No se sincroniza automáticamente. Nosotros tenemos que ser los que le digamos, oye, Git, súbeme las cosas al repositorio remoto. Ahora sí quiero que se suman, ¿vale? ¿Cómo conoce Git el repositorio remoto? Pues con Git remote, ¿vale? Hay una orden que se llama Git remote. Si yo la ejecuto ahora mismo, me voy a ir al del taller, y le digo Git remote, y no va a salir nada. Porque Git no conoce ningún repositorio remoto, ¿vale? No los conoce, y dice, yo esto no sé dónde ha salido. Pues vamos a decirle, Git remote add, origen, Git key handle, taller git. Vale. Esto es una orden muy larga que vamos a ir despedazando poco a poco. Vamos a ir poquito a poquito. Git remote. Git remote, ya hemos visto lo que es, para cosas de remotos. De normal nos dice los remotos que conoce. Si no, le podemos pasar cosas como add. Vamos a añadir un remoto. Un repositorio remoto. ¿Cómo lo llamamos? Pues por convención se llama origen. Pero no hace falta que lo llaméis origen. Yo, de hecho, en mi repositorio de apuntes que podéis ver aquí, tengo un remoto que se ha privado. Que es un repositorio privado al que solamente pueden acceder tres amigos y con el que comparto mi código con ellos, porque ellos comparten su código conmigo y, si nos necesitamos, pues lo hacemos. Eso no es copiarse, es compartir nuestro conocimiento. No nos copiamos los unos de los otros. Eso es importante. Y ahora, pues le decimos, añade el repositorio, el nombre de ese base origen, que es por convención. Y también la url. Vemos que no es una url normal. Vale. Esto es una url de SSH. Problema de GitHub. Ya no te puedes conectar con tu usuario y contraseña. ¿Por qué? No lo sé. Porque sí, hay que conectarse con SSH. ¿Cómo se conecta una GitHub con SSH? Tenemos que crear una clave SSH en nuestro ordenador y tenemos que añadirla y tenemos que publicarla en GitHub. Hay un... Si buscamos GitHub SSH, hay en docs.github.com, hay una esta explicando cómo se hace. Tenemos que... Es muy sencillito. O sea, es una cosa muy tonta. Tenemos que escribir este comando, SSH key, g-td, bla, 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 bla. Esto es básicamente para crear la clave. El email. Tendremos que poner nuestro email. En mi caso, github.com. Yo no lo voy a hacer porque si me toco las claves SSH, me voy a entrar en pánico. ¿Vale? No las quiero tocar. Nos dirá una serie de cosas. Esta guía está hecha para que la puedas seguir cualquiera con mucha tranquilidad. La passphrase, o sea, la contraseña yo la suelo dejar vacía. Pues el SSH, cuando se empezó a utilizar, era para no tener que meter la contraseña que a veces dijéramos push. Y después, pues hay que añadir la clave SSH que, de nuevo, es este comando, es este otro comando a la vez. Lo hacemos. Es una guía súper sencillita y ya está. Cuando hayamos hecho todos estos comandos, hay que añadir la clave a la cuenta de github. Para añadir la clave a la cuenta de github, eso creo que os lo puedo enseñar yo. Por ejemplo, tenemos que añadir nuestro perfil, que voy a abrirlo en una pestaña nueva. Lo añadí, no, no es mi perfil. Es en settings. SSH en GPG. Me he dicho una en español y otra en inglés. Y aquí tenemos la clave SSH, que yo os la puedo enseñar porque la clave que se sube aquí es una clave que es pública. La clave privada os la quedáis vosotros, ¿vale? No sé si sabéis cómo funciona SSH. Tiene una clave que es pública, la puede conocer cualquiera. Una clave privada, que eso no lo puede saber nadie, que sería vuestra contraseña de verdad. Para identificar la clave privada, pesa 10 veces más que la pública. Y le dais a nueva clave SSH y la añadís, ¿vale? ¿Dónde encontráis la clave SSH? Pues la clave SSH la encontráis en vuestro directorio home.sh. Aquí están las claves. Y aquí están todas. Vuestra clave esta, la clave será probablemente esta, ¿vale? Se llamará ID, sí, creo que se llama ID de 25519. Esta es vuestra clave pública, de hecho yo lo puedo acercar. ID de .push. Esta es mi clave pública, ¿correcto? Porque tiene un .pub detrás, de public. Y lo único que tenéis que hacer es coger y copiarla en GitHub, ¿vale? Esta parte es un…, mira, esto a mí no me gusta y es una cosa que es insufrible, pero lo tengo que explicar porque es que GitHub funciona así ahora. Pero antes tú decías, bueno, vuestro nombre de usuario y contraseña ya está. Y ahora ya con eso pues no podéis ser felices. Yo antes era feliz con nombre de usuario y contraseña. La copiáis y ya está. Esta clave es vuestra clave privada. La clave privada no la vayáis a enseñar ni la vayáis a compartir ni nada. La clave privada os identifica a vosotros, ¿vale? Eso hay que mantenerlo como lo empaño. Y aquí tengo las claves que utilicé para DSB que a lo mejor ya no las necesito. Vale. Vale, sí, está bien. Y la clave CPC es con la que…, es la que utilizo yo para que me pida la contraseña y firmar yo los cómics como…, otra forma más de firmar los cómics. Bueno, pues ya he puesto a tener seguridad, vamos a tener más. Sobre las claves SH, dudas. Es un proceso que es un follón. A mí no me gusta, pero es lo que hay. Vale. Pues entonces, a lo que íbamos. Nosotros introducimos la clave SS…, la URL SSH. Y decimos, oye, el repositorio origin va a apuntar a esta URL, ¿vale? Yo le doy…, no ha pasado nada. En Linux, si no nos dice nada, no news is good news. Eso es mantra. Si hacemos un git remote otra vez, nos dirá, ¡Origen! Lo hemos registrado. Vale. Git ahora sabe que en el repositorio ese podemos empezar a meter cosas. Pues lo que vamos a hacer va a ser push. Pero si hago git push, probablemente me diga… ¿Qué ha pasado? Vale. Vamos a ir por partes. ¿Qué es push? Push es lo que hemos dicho antes. Súbeme las cosas al repositorio remoto, ¿vale? Pero nos va a decir, la rama main, la principal, no tiene una rama upstream. ¿Esto qué es? En git todas las ramas, incluso la principal, como git funciona con ramas, que son las líneas de tiempo distintas, tenemos que decirle a qué rama de mi repositorio local, del remoto se corresponde la mía de mi repositorio local, ¿vale? Entonces, yo le tengo que decir git push setup string origin main. Es decir, cuando tú hagamos… O sea, a partir de ahora, yo voy a hacer push, yo voy a public, subir los datos, los cambios al repositorio, voy a subir todo a mi repositorio y a partir de ahora la rama, la que vas a subir las cosas de la rama main que tenemos aquí, es la rama main del origen, del remoto origen. Es un poco… Es un poco… Es un poco… Se me ha ido la palabra… Eh… Trabalengua. Eh… ¿Entendéis por dónde voy? ¿Dudas? Nosotros le decimos, a partir de ahora, setup string origin main. La rama que… A la que vamos a subir todo a partir de ahora es la rama main de origen. Si le damos, podemos subir los cambios al repositorio, ¿vale? Yo le doy y lo subo. Y decimos, anda, esto lo ha subido muy fácil, lo ha subido muy rápido. ¿Por qué? Pues porque con la clave SSH si no nos habría pedido nuestro nombre de usuario y contraseña de guija, pero esto con la clave SSH sabe que somos nosotros y entonces eso lo utiliza el identificador. Esto no significa que cualquiera pueda añadir vuestro repositorio como un remoto y pueda subir cosas. De hecho, si intentáis subir cosas al repositorio de otra persona, guijaos, va a hacer la peseta de una forma muy elegante. Aquí, bueno, mucho texto… Branch main is set to track remote branch main from origin… Básicamente, hemos subido las cosas, ¿vale? Si queréis lo podemos ver con tranquilidad. Si recargamos aquí… No por arte de magia, sino por arte de la informática, tenemos el repositorio y lo podemos mirar, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer en guija? Pues tenemos aquí un historial de cómics en este botoncito aquí, que si lo hago un poquito más grande pondrá tres cómics. Pues si le doy… Podemos ver los diferentes cómics. Esto de verify es por lo que yo meto la contraseña, por la cosita verde que me hace muy feliz. Yo puedo ver el… Me puedo meter en el cómic y aquí visualmente puedo ver la diferencia entre lo que vimos antes y lo anterior. Que eliminamos una línea y añadimos otra. Esto es una cosa mucho más visual y se puede ver más fácil. Podemos navegar por el estado del repositorio en un cómic en específico. Yo me vengo aquí y digo, ah, ¿cómo estaba el repositorio en este momento? Browse files. Y veremos que la URL ahora es tree y un chorizo súper gordo, que es el cómic. ¿Os acordáis que os dije que en el logo salía un hash arriba? Un número súper gordo en naranja. Pues este es el número que nos salía aquí y podemos ver cómo estaba el repositorio en ese momento. De hecho, fijaros que aquí tenemos todavía CIS y BAS. No tenemos BAS y TES, ¿vale? Entonces, podemos buscar cosas del repositorio en puntos atrasados del tiempo. Espera un momentito que no se me olvide nada. Nosotros hacemos push para enviar los cambios si quisiéramos deshacer cambios. O sea, si quisiéramos actualizar el local nuestro con el repositorio, hacemos pull. Para hacer pull, pues, por ejemplo, vamos a hacer un cambio de aquí. Por ejemplo, añadir una licencia, ¿vale? Si yo escribo license... Uy, no. Go to file, no. Me han quitado el botón de añadir archivo. Oye, me han quitado el botón de... Ah, no, coño, que estoy en... Perdón. Ahora, add file. Create new file. Esto es lo que yo quería hacer. Si yo creo un archivo licencia, por ejemplo, pues nos dice, uy, elija una licencia. Pues podemos elegir la licencia que queramos. Aquí tenemos un montón. A mí me gusta la GPL3. ¿Por qué? ¿Sí? Voy a añadirla. Vamos a hacer un poco más chiquito. Revisar y submit. Le vamos a decir... Vamos a decirle directamente a la rama main. No nos vamos a ir por la rama. Voy a ponerlo con mi nombre. FIT. Añad... Bueno, vamos a decir Chores. Añadida licencia. Hacemos un nuevo archivo. Y hemos añadido una licencia desde GitHub. Dime. Si yo hago un programa por gusto y quiero subirlo a GitHub para controlar mi versión, y para que lo vea quien sabe quién quiere investigar, ¿qué tipo de licencia elige? Si tú haces un programa por gusto, ¿qué tipo de licencia elige? Yo te recomiendo la GPL3. ¿Por qué? Porque me gusta. Hay... Pablo tiene una charla de licencias, pero en general. La GPL2 es permisiva, la MIS también, y la Apache es también permisiva, pero la GPL3 a mí me gusta porque tiene algunas cosillas de rollo si alguien utiliza el código tuyo en una patente y tal, pues te da la patente a ti también y cosillas así. Pero el tema de licencia yo no te lo puedo explicar ahora mismo porque es que es un tema muy largo. Pero si buscas cuál es la mejor licencia, hay un montón de preguntas de esta CoverFlow que te hacen un resumen muy tonto y ya está. Pero en general la GPL3 o la 2 es suficiente. ¿Y para los privados tenemos que elegir licencia? No, bueno, sí, elíjela porque si en algún momento lo abres, pues ya tiene la licencia puesta. No tendría que preocupar por eso. Yo he hecho el cambio... No, ahora en GitHub ya hay repositorios privados por todo el mundo. Sí, hicieron la campaña que tu abuela podía tener repositorios privados. Vale, yo he hecho un cambio en el remoto, ¿vale? Si yo intento hacer ahora cualquier cosa aquí, voy a tener un conflicto muy gordo porque yo voy a tener registrados cómics, pero cuando haga push me va a decir, oye, hay cómics en el remoto que no están registrados en el local. Descárgatelo y te va a decir, oye, estás intentando poner cómics de antes del último que has puesto y nos va a generar un montón de conflictos y eso no nos gusta. ¿Cómo hacemos para actualizar el repositorio? Con git pull es suficiente. Git pull, oye, coge los cambios del remoto y bájalos. Vamos a hacer un ls rápido. Git pull coge el cambio del remoto que habíamos hecho, que era añadir una licencia y ahora si hago un ls tenemos el archivo de la licencia, ¿vale? Y así nosotros sincronizamos el remoto con el local, ¿ok? Y entonces de esta forma es muy sencillo, o sea, de esta forma es muy sencillo llevarla esta, llevarla la sincronización de los dos ficheros, o sea, de los dos repositorios y tener todos los ficheros sincronizados y que no tengamos problemas. De hecho, hacéis git pull mucho, cada vez que os entiendo a trabajar lo hacéis, ¿vale? Y ya antes de irme mucho, porque se me va a ir un poco la hora, quiero hablaros de cómo hacer una contribución a la Hacktoberfest, porque esto es lo más básico, más básico, más básico. Quería meterme más, pero como voy un poco más lento, tampoco quiero liaros, no quiero aburriros. Entonces, os voy a explicar lo que es la Hacktoberfest y cómo hacer una contribución, ¿vale? La Hacktoberfest es un evento de DigitalOcean en el que nosotros, en el que podéis hacer, yo voy a iniciar sin compilar, en el que haciendo contribuciones a cuatro proyectos de software libre que no sean vuestros, ¿vale? Tenéis que hacer contribución a proyectos de otras personas, podéis ganar una camiseta y también podéis contribuir al software libre. Yo tengo ahora mismo... ¿Qué ha pasado? ¿Has visto? ¿Viste? Vale. Yo tengo ahora mismo estas hechas, estas contribuciones hechas y estoy esperando para que maduren y me den una camiseta. Ahí tengo que hablar con Antonio para que me acepte un par de cambios. Vale. Nosotros, para hacer, para entrar en un repos... O sea, para poder que una contribución nos fuente para la Hacktober, tiene que ser en un repositorio que contenga la etiqueta Hacktoberfest. Por ejemplo, de JJC, el repositorio de Cloud Computing suyo, JJ que está aquí, tenía la etiqueta Hacktoberfest, ¿vale? Que las etiquetas son cositas que se le pueden poner al repositorio aquí. Y además, él había hecho, había abierto una issue, que ahora rápido explico lo que es, con la etiqueta también de la Hacktoberfest y yo le hice una contribución que ahora explico cómo funciona. Y... Eh, 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 eh... Resolve errores de Lindemardown y creo que él no me la tuvo que marcar con Hacktoberfest accepte, porque... Correcto, el repositorio ya estaba marcado como Hacktober. Vale. Simplemente con que un repositorio tenga la etiqueta Hacktober ya os cuenta, tanto en GitHub como en GitLab, ¿vale? Mis repositorios, y os lo voy a enseñar rápido, están en GitLab. Bueno, yo tengo repositorios que tienen... Tengo un repositorio por aquí que tiene una esta para la Hacktoberfest, creo que es el de... Fector de dos files. Tiene aquí... Uuuh... Está... Tiene... Va, está... Está marcado para Hacktoberfest, aquí. Y lo que suele hacer la gente es que los repositorios tienen una issue. Una issue que es... Aquí en GitLab, os lo puedo enseñar, pero os lo voy a enseñar mejor en GitLab, que es lo que más vais a utilizar, una issue es que tú en un repositorio le puedes decir a un... A la gente del repo, oye, tu repo tiene este problema. O la persona del repo, por ejemplo, JJ mismo dijo, oye, necesito ayuda con el LinkedIn, necesito ayuda con tal, no sé qué, y... Y él puso los problemas que tenía. Esto está muy bien porque en proyectos de software libre, como por ejemplo, Neobim, Neobim, que me gusta mucho Neobim, pues, si tiene algún problema, le dice, oye, Peña, tenéis todo este montón de problemas. Y te puede meter, o simplemente a reportar que tiene un problema, o te puede meter a ver qué es lo que está pasando este... Este repo no está para Hacktoberfest, por cierto. O podéis ver a ver lo que está pasando y decir, ah, pues yo puedo arreglar esto. Y lo arreglar. Eso, pues, cuanto más vayáis avanzando en el mundo de la programación, pues lo podéis hacer. Abrir una issue es muy sencillito, le decís new issue. Algunas tienen una plantilla, otras no. Pues yo, por ejemplo, voy a utilizar plantilla Book Report, y esta gente tiene una plantilla súper profesional. La mayoría de la gente tiene ahí para que tú escribas y ya está. Y eso lo que hace es que, al abrir una issue, entras en una discusión, discusión de conversación, no de pelea. De tú a tú, con el... Deja en el segundo... Busca resolver 96. Bueno, pero en este caso no tiene nada. Bueno, sí, entrarías más o menos. Aquí no se ve mucho, pero entramos... En este caso no estoy más hablando, pero yo podría haber escrito un comentario. Oye, tal. Y podemos entrar en una discusión sobre el error. Para hacer una contribución, ¿qué es lo que hacemos? Yo no puedo editar directamente sobre el repositorio de otra persona. Os hemos dicho que si yo intento subir las cosas al repositorio de otra persona, me van a decir que ni de coña, que va fuera. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo que se llama un fork. Pues yo voy a, por ejemplo, hacer un fork de este Tabletop Tools, por ejemplo. No sé de qué va. Pero mira, está para Hacktober y está aquí Tom Kotlin. Pues no Java, por lo menos. Hacer un fork, lo que es, es coger el repositorio en GitHub y lo clono en mi cuenta, ¿vale? Un fork que es una bifurcación. A partir de este lado de la bifurcación, todo lo que vaya por aquí va a ser del commit o sea, del este, de la persona que lo esté llevando y por otro lado, yo voy a tener mis contribuciones. Y después, cuando yo haga mis contribuciones, mi lado de la bifurcación, lo que le voy a decir es, oye, por fin, intégrame estas contribuciones en tu lado. Y nos vamos a meter en su lado de, nos vamos a meter en su, nuestra contribución en su repositorio. Esto se ve más visual, más bien de lo que explicándolo. Bueno, yo hago el fork, lo voy a hacer para mi cuenta, si tiene varias cuentas, os saldrá esto, aunque la cuenta de DS, la verdad es que el grupo DS ya casi que no sigue para nada. Estamos haciendo el fork y ahora aquí pone groctel, tabletop tools, forked from Müller más, tabletop tools. Pues entonces, o Müller, no sé. Nosotros, yo lo que he hecho ha sido hacer mi propio repositorio. Yo a este repositorio le puedo hacer ya todos los cambios que quiera, ¿vale? Para hacer los cambios que quiera, ¿cómo hacemos? Nos venimos a code, nos dará la dirección SSH y le damos a copiar, ¿vale? Me voy a ir a una carpeta, voy a abrir una carpeta en el home y esto es una cosa que no he explicado. ¿Cómo me descargo un repositorio de GitHub? Git clone, ¿vale? ¿Dudas por aquí que estoy hablando muy rápido para acabar esto? Cristina. ¿Cómo? Los tags del repositorio se ponen aquí con la ruedecita esta y topics, no son tags, es un topic, separados por espacio y ya está. En el engranaje este le das y te viene aquí, topics, separados por espacio y ya está. Puede decir, yo hago así. Y taller git, por ejemplo. Guardo los cambios y ya aparecen aquí las tags hechas, los topics. Que no son tags, son topics. Pues si yo quiero clonar un repositorio, le digo git clone y la url de este. Recordad que tiene que ser la url de SSH porque GitHub es muy puñetero, ¿vale? Digo, oye, cloname este repositorio, descárgate todo lo que haya en repositorio a mi ordenador. Le doy. Cloning into Tabletop Tools. Papapapapapapapapapapapam. Ya está. ¿Y esto en qué consiste? Pues si yo hago ls ahora, tendré una carpeta que se llama, si miro aquí, tengo una carpeta que se llama TableTopTools y me puedo meter. ¿Vale? Ya está. Y eso es otro plugin que tengo. Bueno, que me dice que algo está hecho en un plugin. En este caso casi estaba, pero bueno. Vale, nosotros ahora podemos dedicarnos a hacer contribuciones. Problemas es contribuciones en esto. Podemos hacerla a pelo y no pasa nada. Yo puedo hacer un par de cómics, por ejemplo, voy a editar el readme y voy a decir, this very cool, androida, probáis a few super duper handy tools, por ejemplo, git status, git add readme, git status, perfecto, git commit menos m, docs. Hemos hecho la pelota en los docs. Yo puedo añadirla directamente y lo subo a mi repositorio. ¿Vale? Simplemente git push y lo subimos. ¿Entendéis lo que hemos hecho? Me he descargado mi repositorio, he hecho un commit y lo he subido a mi repositorio de vuelta. Lo he subido al remoto de vuelta. ¿Vale? Si volvemos al remoto, veremos que vamos a recargar. Esta rama está un commit por delante de Müller más, o sea, es Müller, es que no sé si es Müller o Müller, da igual. Entonces, main, le podemos dar a contribuir. Oye, he hecho un cambio en el repositorio, pero el cambio está en mi parte. Yo ahora quiero que tú aceptes los cambios que yo te doy. ¿Vale? Yo, como arma caritativa, te ofrezco mis cambios. Pues le damos a contribuir y le vamos a abrir una pull request. El nombre de pull request es muy cutre. Realmente es una merge request, pero bueno, es lo que hay. Vamos a comparar los cambios. Pues yo lo que he hecho ha sido añadir esto. Vamos a crear una pull request. Docks, addflattery, es lo que va a tener. Y entonces yo le daría a crear una pull request. Y lo que hacemos al hacer esto es que yo entro en una conversación con el otro, con el programador del proyecto para que esa persona acepte mis cambios. ¿Vale? No la voy a crear porque si le hago perder tiempo a esta persona con que le añadió cositas bonitas a su repositorio, me van a odiar en el mundo de software libre. Entonces no la voy a crear. Os voy a enseñar una pull request de verdad. ¿Vale? ¿Vale? Pull request de verdad. Pulse 30 cerradas. Joder, no veas, eh. 30 cerradas. Qué gracia. Añadido dos sándwiches. Por ejemplo, a esta gente le hice... A una API de NeoBeam les hice una limpieza de código de estilo. Pues yo le abrí una pull request y le hice... Le añadí un par de... Le añadí un par de cosillas que podemos ver aquí en archivos cambiados las cosas que he cambiado. Simplemente fue que el tío no sabía si llevaba tabulador o espacio. Le dije tú que quieres tabulador o espacio. Me dijo, tabuladores. Perfecto. Como las personas normales. Y además le he cambiado un par de cosas de estilo y ya está. Y se las subí. Le dije, ala, aquí las tienes. Me dio las gracias. Y ya está. Y de hecho, aquí en ese sentido no es un enlace. Pero bueno. La hicimos y esta persona lo que hizo fue hacer un merge. Que es un merge. Lo que consiste en que yo cojo los cambios de... Los cambios tuyos y los acepto para mí. ¿Vale? Y con esto se cerraría la contribución. Yo hice los cambios en mi repositorio. Esa persona... O sea, le dije a esta persona, oye, te he hecho estos cambios. Y esa persona me dijo, genial. Acepto los cambios con el merge y se acabó la request. Y la cerró. ¿Vale? Duda sobre este proceso y cómo funciona. Voy a hacer un dibujo en la pizarra. Hacemos la bifurcación. El for. Este es el repositorio al que nosotros queremos contribuir. Esta persona ha hecho un copy, dos, tres. ¿Vale? Ahora nosotros hacemos un for. Este va a ser yo. Y este va a ser el otro. La otra persona, pues a lo mejor ha hecho un par de cómics por aquí. Y yo le he hecho aquí este y este. Y ahora yo le digo a la persona, oye, por fin. Coge y acepta tu... Acepta mi... Acepta lo que yo he hecho en tu repositorio. Entonces lo que yo quiero es que esta persona... Coja sus cómics, mis cómics de aquí y lo acepta en su repositorio. Y esto es como si esta línea realmente fuera... De hecho, voy a poner... O... Bueno... X, 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 X y X del otro. Y aquí voy a poner un triángulo y un triángulo para enseñar que son los líneos. Y esto realmente es como si esa persona hubiera hecho así, por ejemplo. Y es como si esto hubiera hecho así, simplemente añade mis cómics a su línea de tiempo, ¿vale? Añade mis cómics a los suyos y dice, vale, pues esto ya está aquí metido. Y ya aquí se encarga de encajar las cosas en su sitio y todo eso, ¿vale? ¿Dudas sobre este proceso? Pues en principio con esto hemos acabado. Os voy a decir un par de cosas que no me quiero quedar sin haberlos dicho. ¿Qué es lo que dije antes que no subáis a un repositorio? ¿Alguien se acuerda? Orejas arriba. ¿Qué es no se puede subir nunca a un repositorio? Muy bien, gracias. A un repositorio nunca se puede subir binario a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Qué es lo que hacemos en C++ cuando compilamos con menos C? ¿Un punto O? Eso es un binario que te cagas. Además, eso suele empezar un montón. ¿Qué pasa si yo tengo un montón de punto O? De hecho, voy a hacer un tri rápido. Aquí tengo un punto O, aquí tengo un punto O. La carpeta BIS no tengo nada todavía. Tengo que estar ahí haciendo malabares y diciendo este punto O no lo cojo, esto sí, esto no, esto para arriba, esto para abajo. No hace falta. Hay un fichero que se llama .gitignore, que esto es mano de santo. Nuestro .gitignore es un fichero que tiene línea por línea expresiones de cosas que nuestro repositorio nunca va a registrar. Por ejemplo, yo no quiero que me guarde la carpeta .caché. La carpeta .caché la utilizo para mi servidor de lenguaje, para que me diga cosas, me guarde cosas ahí. Yo eso no quiero que lo tengan a mí esto. La carpeta, todos los puntos O, bueno, la carpeta BIM tampoco la quiero y las carpetas se llaman así porque tienen una barra al final. Sabemos que son carpetas porque tienen una barra al final. Todos los puntos O, decía asterisco .o, yo no quiero que me los gestiones. Eso es el repositorio que se olvide de ello. Y el archivo compilecommands.json tampoco lo quiero. Si tú quieres un compilecommand, te lo montas tú y a mí no me lo des. ¿Vale? Y entonces, si ya os guita status, por ejemplo, el compilecommands.json, aunque esté aquí, si ya os guita status no va a aparecer. A ver, incluso, si me lo voy a cargar, si me lo cargo, tampoco va a aparecer que me lo he cargado. Lo ignora totalmente. ¿Vale? Este archivo para él no existe. Y por otro lado, gitad tiene una cosa que os daréis cuenta en el futuro. Si yo he añadido una carpeta con gitad, se añade el contenido de la carpeta recursivamente. ¿Vale? Es decir, yo he añadido una carpeta y se añaden todos los archivos que hay dentro y dentro de esa carpeta hay una carpeta y se añaden todos los archivos que hay dentro también. Por favor, por favor, esto, gitad.lo podéis hacer y os añade todo lo que hay en el repositorio. No lo hagáis. Esto es un vicio malísimo. La gente que hace gitad.lo es la gente que pierde el trabajo. ¿Vale? Más que nada, pues tú haces gitad.lo y de repente tienes, puede encontrarte que tienes 50.000 archivos que no sabes cómo gestionar y ahí dices, joder, y ahora tengo que cambiar ese kit. Y dices, ah, da igual, si hago un comité ya veré. Y empecéis a meter cambios incompletos. Los cambios que metáis en un repositorio tienen que ser cambios que vosotros sepáis que son funcionales, ¿vale? Si estáis... Es decir, si yo tengo dos... Si yo estoy trabajando con cuatro ficheros, dos digo, vale, esto está acabado y otros dos están a media, añadís los que están acabados y los que están a media los añadís después. Yo, hay un proyecto que no te voy a entender. ¿Para qué? A ver, si normalmente tienes que subir algo. Sí. ¿Que funcione bien entonces para que quieras un control de versiones? ¿Para qué? Si tenemos... Subir algo... O sea, si... La pregunta es, si para subir algo por cojones tiene que funcionar bien, ¿por qué tenemos un control de versiones para eso? ¿Por qué tenemos un control de versiones? Pues si me cargo las cosas. O sea, porque cuando subes las cosas funcionan bien y de cada público todo funciona bien. Pero tú estás a media escribir algo y muy probablemente, igual que yo un millón de veces, te vas a cargar los programas y te vas a cargar una función y vas a decir, mierda, la he perdido y ahora un bucle lo he hecho, lo he pasado de eficiencia logarítmica a eficiencia factorial y hago un montón de líos. Con Git muy fácilmente puedes revertir esos cambios al comité anterior y decirle, oye, estos cambios que estoy haciendo, reviértemelo al comité anterior. Yo en el clon de Minecraft que estaba haciendo, me monté el chunk, me lo monté con puntero a pelo y dije, no me gustan los punteros a pelo, me los voy a montar con STD array y en plan con estructuras de la biblioteca estándar. Y cuando vi que lo que estaba haciendo era demasiado complicado, dije, va, revierte los cambios y ya está. Y eso fue un momento, en vez de ahora tenés que ponerme a pensar en no sé qué, a ver dónde estaba el otro archivo y tal, y como no había hecho cómics de esos cambios, pues fue muy fácil. En el momento en el que haces cómics sí es difícil hacer las cosas, ¿vale? La gracia es que tú puedas, que tú tengas la seguridad de decir, va, lo hago y si me lo cargo no me importa, pues revierto los cambios. Hasta que no haga cómics, cuando haga cómics tiene que estar bien. Pero esto es que haces comido, hacemos unas burradas que te cagas, o sea, eso. Entonces, cuando haga el comi está bien, pero antes de hacer el comi haz las burradas que tú quieras, ¿vale? ¿Cómo, cómo? ¿Qué lo importa? Sí, vale. Claro, eso es una cosa en la que no me he metido porque esto es un taller de iniciación y se me va un poco. Ya a partir de aquí ya ha acabado el taller, esto ya es un poquito de charla distendida. Esto es un taller de iniciación y no me he metido mucho a eso. Vosotros podéis crear ramas distintas, igual que hemos hecho aquí esa infurcación, nosotros la podemos hacer de forma local. No sé si me meto en aquí, no sé si se verán las ramas de esta forma, no. Vale, os voy a enseñar una cosa que me da vergüenza, ¿vale? Espérate. Vale. Vosotros podéis crear diferentes ramas, lo podéis ver en la terminal, pero os lo voy a enseñar de forma visual en GitHub, porque en GitLab no sé ahora mismo cómo se mira, aunque lo he empezado a usar hace poco. Ogerro Informática, Insights, Network. Podéis crear diferentes ramas. ¿En qué consiste crear diferentes ramas? ¿Qué es eso de una rama? Yo, puede que cuando esté trabajando en algo, por ejemplo, estoy trabajando en mi... Yo digo lo de Minecraft porque todos sabemos más o menos cómo funciona Minecraft, ¿no? En plan, que es un ejemplo muy claro. Digo, vale, yo estoy haciendo esto de Minecraft y ahora quiero hacer una forma, quiero hacer una modificación súper gorda a la forma en la que el jugador pone los bloques. Digo, esto va a revolucionar el juego. ¿Qué es lo que hago? ¿Me pongo a hacer todas las cosas en la rama principal? No. Hago como hacíamos aquí, pero localmente. Creo una rama nueva, una infurcación y llamo a la rama nueva, por ejemplo, colocar bloques. Meto todas las cosas que quiera ahí, la voy haciendo poco a poco, pero voy metiéndola ahí, voy metiéndola ahí, voy metiéndola ahí. Y cuando ya digo, vale, la colocación de bloques está bien, lo meto a la rama principal, de forma que la rama principal siempre es la más estable. En la rama principal todo está bien. Y en la rama secundaria están cosas que están a medio trabajar. Por ejemplo, aquí estos son mis apuntes. Yo en la rama secundaria tengo las diferentes asignaturas, pues yo fui haciendo mis cositas de DSD en mi rama secundaria. Y iba metiendo las cosas y cuando acabe la asignatura de DSD, plum, lo metí en la rama principal. Ya está. DSD está perfecta. Lo meto. Y ya la gente puede ver DSD en la rama principal. Si no, antes DSD también podías verlo. O sea, esto no se lo esconde a la gente porque realmente te podías meter aquí en la rama y puedes ver las diferentes ramas que tengo. Que ahora nada más que tengo la de FR porque el resto las he cerrado. ¿Vale? Bueno, pero que la idea es que si vais a hacer una cosa muy gorda, creáis una rama nueva, hacéis todos los cambios y si a mitad de eso lleváis tres meses con la rama y decís ¿Vale? Ah, yo me quiero cargar esto. Ahora sí. Ahora sí. Uff, hasta dos días la tengo que añadir. Vale, en este caso visualmente es muy fácil hacer una línea. Pero ahora resulta que hay archivos que dependen de lo que yo he hecho aquí y lo que yo he hecho aquí. Y eso no es bonito arreglarlo. De hecho, probablemente XHand ni siquiera os deje. Entonces, si vosotros lo que hacéis es, si trabajáis con diferentes ramas, pues podéis gestionar los cambios de forma mucho más útil. De hecho, se recomienda que para las cosas de las contribuciones de la Hacktober creéis una nueva rama. Para crear una nueva rama, ya que estamos, la enseño. Bueno, pues lo bastaría con crear, por ejemplo, en el taller git, pues diríamos git branch doc, documentación. Y esto, git branch, documentación, crear rama documentación. Y con git checkout, documentación, pues nos movemos a esa rama. Yo ahora puedo hacer, pues, binritmi, por ejemplo, línea de documentación del taller. Uy, voy a añadir una pongo. Y ya que estamos, vamos a hacer una cosa muy chula. Vamos a vacilar de ti, hombre. Eh, ay. Vale. Pues vamos a añadirlo. Git status, git add readme, git commit menos m docs, añadidas líneas de documentación. Y si ahora miramos el log, voy a escribir glog, que realmente es git log menos one line de corey menos graph, pero para mí glog lo que me enseña es... Ah, 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 pues no me lo va a enseñar así. Pues no sirve para nada que os diga eso. Lo que he hecho ha sido crear una cosa en la rama de documentación. ¿Vale? Pensaba que se iba a ver visual, perdonadme. Si lo quiero... Si digo, vale, la documentación está bien. Quiero añadir la rama main. Pues me voy, hago un checkout de la rama main. Bueno, main. Y ahora lo que haremos es merge, que es unirlas. Esto lo estoy explicando muy de rapideo porque de repente esto, para explicarlo más lento, nos tiraríamos mucho rato y no hay más tiempo. Pero ya lo digo, hazme un merge de documentación. Y entonces lo que hace es que el cambio que he hecho en documentación me lo llevo a la main. Y la main siempre se mantiene estable, se mantiene con las cosas que yo sé que están bien. Por ejemplo, en el clon de Minecraft, otra vez, tengo unos cambios que le estoy haciendo al chunque en una rama, otro cambio que estoy haciendo al programa que guarda los bloques en archivo en otra rama. Y si me aburro un día me voy con una, si me aburro otro día me voy por otra y no pasa nada. ¿Vale? La cosa es que los cambios no se vayan cruzando. Si se van cruzando los cambios, ahí es donde estamos perdidos. Y no sé si aquí ya se verá. No. Y aquí se ve todo, que tenemos aquí la cabeza, G de ese último cómic, tanto en main como en documentación. ¿Vale? Que esto sería el cómic de arriba del todo. ¿Ves que pone G main documentación? Pues el último cómic de documentación y como lo hemos unido, hemos hecho merge también el último cómic de main. ¿Vale? Dicho esto, yo creo que, bueno, ya con lo otro era suficiente. Esto ya es por explayarme un poco más. Git, para cerrar ya, Git es un programa que se aprende a base de trabajarlo y de liarla. ¿Vale? Si tenéis que hacer cambios que creéis que son potencialmente destructivos, haced una copia de seguridad de vuestro repositorio. Si os habéis cargado, si es decir, la de chela he liado con mi repositorio, haced... Eh... Directamente os podéis cargar la carpeta .git y ya con eso sois felices. ¿Vale? Y se os arregla todo. No sé si... Pues que Git es una cosa que a veces es muy poco, más visual o menos. Al final con GitHub he tenido menos ratillo, pero bueno. Si tenéis alguna duda, podéis preguntarnos... Vamos, podéis ir mandando un mensaje por Twitter. En Twitter, en Twitter me he conocido... Ah, mira, CroctelTallerGit. A ver si aquí en el network se ve. Eh... No, esta es la rama de Iván. En Git la... O sea, en Twitter me he conocido... No sé si me conocéis, que lo he visto por aquí. En Twitter soy arroba Croctel. Y me podéis... Y si tenéis alguna duda, o lo que sea, me podéis acosar. Me parece que tengo los DMs abiertos, ¿vale? Y si no, pues me hacéis una de estas. Y si queréis que sea por privado, pues añado en un momento. Y hablamos por mensaje directo. Y ya está. Y con esto, pues, os puede ayudar en cualquier cosa. Gija se aprende... O sea, Gija se aprende utilizándolo. Y ya está. Y en principio con esto estaría todo. Muchas gracias a la gente que ha venido. Y... Y no sé cómo cerrar esto. Ya está. Gracias. 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 Gracias.